¿Qué pasa McFly? Ya sé que este fin de semana no subí videos, pero no es para tanto No es para tanto, ni que eso fuera el fin del mundo Pero hoy tenemos algunas filtraciones y un tema algo polémico del cual debía hablar o si no, si sería el fin del mundo Si es el fin del mundo, nuestro mundo Y hablando de fin, puede que muy pronto llegue el final de este logo que tanto tiempo nos ha acompañado No, no hacemos En Twitter ya hice una encuesta y estos dos logos fueron los más gustados Así que pueden votar ahora si prefieren el número 1, el número 2 o si prefieren que no lo cambie Debo decir que yo estaba casi decidido con este para hacer un poco de homenaje a Marvel este año Pero voy a dejar que ustedes elijan y respetaré su decisión Yo respeto eso En el mes de enero salieron algunas predicciones muy positivas de lo que sería la taquilla de Capitana Marvel en su primer fin de semana Inicialmente se esperaban hasta 180 millones de apertura, así que Marvel venía inspirado Pero ahora estas cifras bajaron a 120 millones, así que tenemos un 3312 120 millones no es un mal número, de hecho es muy bueno, pero si es una baja considerable con respecto a su primera estimación Porque antes iniciar con 180 millones era casi una ruta hacia el billón de dólares en taquilla final Pero ahora la historia puede ser diferente Pero la historia llega a cambiar Y dado este fenómeno y el bajonazo en las predicciones de taquilla Muchísimos haters han salido a decir que tienen razón y que el hate a Capitana Marvel ha estado funcionando Así que quiero dar mi opinión al respecto porque eso es lo que haría un macho El macho Y en esta opinión no voy a abordar temas de feminismo para que luego no digan cielos que opresor Tampoco voy a poner en duda la calidad actoral de una actriz ganadora del Oscar Solo porque algún tonto se queja de que no sonríe como si fuera una obligación verla así todo el tiempo Oye no es manera de hablarle a la gente Creo que el problema es que Marvel ha estado vendiendo el personaje como lo más poderoso del UCM sin haberla visto todavía En Infinity War nos la venden como la luz al final del túnel y tal vez lo sea o tal vez no Tal vez no Esto me recuerda cuando WWE comenzó a darle un protagonismo excesivo a Roman Reigns como el luchador más fuerte Y convirtiéndolo en la cara de la empresa Así que luego de una lucha donde venció a The Undertaker lo recibieron así Y se preguntarán que tiene que ver esto con la capidiosa y yo creo que esto prueba mi teoría No creo que el problema con la capidiosa tenga que ver con feminismo o calidad actoral Sino que se siente que están forzando las cosas Pero la diferencia es que no hemos visto su película y juzgar antes de tiempo sin saber si va a funcionar puede ser algo estúpido Eso fue estúpido Así que en este punto solo existen dos escenarios posibles El primero es que la película se sienta forzada con una mala actuación de Brie Larson dándole la razón a los detractores de la película Y el segundo es que resulte ser una gran película que termine cerrándole la boca a los haters que hablaron mal sobre temas que no entendían Y en lo personal confío en los rusos y sé que ellos no van a poner a Capitana Marvel salvando el día en Endgame Sabiendo que la historia gira en torno a los Vengadores originales Porque se ha dicho mucho por las calles que la capidiosa es quien vencerá a Thanos pero no lo creo Hace poco por ejemplo recordé que Corrad en Guardianes de la Galaxia dice que Thanos es el ser más poderoso del universo Y como sabemos Corrad ya conoce a la Capitana Marvel e incluso estuvo con ella en Starforce De hecho Ronan también ya conoció a la Capitana Marvel e igualmente concuerda con que Thanos es el más poderoso Así que no maflies no creo que la capidiosa sea más fuerte que Thanos y no creo que el fin del titán sea en manos de ella Si Thanos llega a morir o simplemente pierde debe ser a manos de los Vengadores que lo iniciaron todo O si no a manos del dios Hawkeye que es el único digno Marvel ha hecho un gran trabajo desarrollando a sus personajes y creo que con la capidiosa también va a funcionar Y en conclusión faltan 3 semanas para la película y aquí se va a saber cuál es el escenario ganador Y aquí veremos si todas las palabras sucias que se han dicho contra la capidiosa terminan en la basura Aunque no sé si debería decir sucias ¿Crees que debería decir sucias? Si definitivamente Y ahora maflies pasamos a filtraciones y dejamos a un lado la polémica para mejorar el ambiente Mejorando el ambiente Hace como una semana se filtró la foto de este juguete confirmando que veremos la forma Flerken del gatito de la capidiosa Y hace unas horas se filtró otra figura donde vemos a Nick sosteniendo al gato encadenado con la boca tapada y con cara de que odia los lunes Odio los lunes Y ustedes creen que Fury perderá su ojo por un Skrull, por el gatito o porque es imbécil Fury si que eres un imbécil Comenta tu respuesta mientras seguimos con más información sobre la capidiosa y el imbécil Uh, con esa boca besas a tu madre Un nuevo libro promocional de la capidiosa reveló fuertes spoilers pero de momento no lo tomen como 100% confirmado Hecho No fueron los Kree quienes borraron la memoria de Karol sino los Skrull Yo creo que obviamente los Skrull no querían que ningún humano se diera cuenta de su llegada a la tierra para que su invasión tuviera éxito Y seguramente Karol pudo observar a uno o varios Skrull así que le borraron la mente y esto fue un buen truco Que trucazo ¿no? Y luego en este mismo incidente debe ser donde ella obtiene sus poderes y los Kree la encuentran para llevarla a casa La llevaré a casa con mamá Y luego de obtener sus poderes la capidiosa pasó 6 años junto a Starforce antes de volver a la tierra El personaje de Jude Law sabe que Karol es demasiado poderosa y busca que ella nunca descubra todo su poder Seguramente porque sabe que ella lo podría destruir y tiene un poco de miedo ¿Tienes miedo? ¿Gallina? En general ningún Kree es de fiar y la capidiosa se dará cuenta en el camino Y por último los Skrull odian a los Nova aunque eso no quiere decir que va a aparecer Nova así que tranquilo Tranquilo McFly Y como les dije son spoilers algo fuertes así que no sé si necesitan más No la necesito Para el próximo video tengo una fuerte teoría de Endgame y ustedes sabrán si la necesitan ¡La necesito! Comenten que opinan de las filtraciones y en que bando están con respecto a la capidiosa ¿Están esperando su película o tienen sucia la boca? ¡Tienes muy sucia en la boca! Si me saludas todos tus subs tendrán Elfa el próximo 14 de febrero Nadie se ha preocupado tanto por mí Pero luego el 15 les pueden decir que la olvides ¡Olvídame! Bueno usas un meme que Pelicomic ya ha usado para que no tenga que descargar más videos Eres grande Drake Solo pregunto por qué lo hiciste ¿Por qué lo hiciste? Es la regla de una manada Entre todos se cuidan Pues gracias aunque esta manada de McFly está medio rara Somos una manada medio rara Cuando te humillas esperando un saludo de Pelicomic Me das lástima Prime Y eso es lo malo de ser leal a la causa de los saludos La causa siempre te traicionará Bueno le ofreces dinero a Pelicomic a cambio de un saludo Dormán Mu, he venido para negociar Bot te saluda 3 videos después Llegas tarde, no te pagaré nada Si no me pagas entonces devuélveme el saludo y las pizzas ¡Le robó al chico las pizzas! Y pensar que muchos no son saludados porque llegan tarde ¡Parker! ¡Llegas tarde! ¡Siempre lo haces!